Y ahora tenemos un cantante arubiano, sí, él está triunfando en Holanda y en toda Europa. ¿Saben qué? Anthony Tissi grabó un videoclip en la ciudad de Skidang. El título de ese videoclip o de esa canción es Yuli. Recordamos que en Puerto Latino Internacional, hace mucho, muchísimo tiempo atrás, muchísimos años atrás, Anthony Tissi se presentó en Puerto Latino Internacional, casualmente, en esa misma ciudad. Skidang. Creo que Anthony tiene un saludo. ¿Sí? ¿Lo tiene producción? ¿Lo tiene? Si lo tienen, por favor, adelante. Anthony Tissi, arubiano, el tema Yuli. Hi, mi nombre es Anthony Tissi. Les presento Yuli en Salsa, en Puerto Latino Internacional. Un gran saludo. Aruba, Bonaire, Curaçao y Latinoamérica. Yuli en Salsa, en Puerto Latino Internacional. Para bailar y gozar. Yuli en Salsa, en Puerto Latino. ¡Suscríbete! 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 No one could cheer me and no one could say Journey will surely come back ¡Suscríbete! Julie, why don't you come back to me? I remember the days that we spent together Happiness knowing no one At the time we had flashed, it would last forever From this cloud that was just no way down But it seems that it all had to end I am left here alone, not a friend No one to cheer me yet, no one to stay Julie will surely come back someday I said Julie Julie Julie, Julie, come back Julie's coming back to me someday Julie, Julie, come back Cause I need you I said Julie Come back to me, my love No one to cheer me yet, no one to stay Julie will surely come back someday I said Julie I said Julie I said Julie I said Julie And I said Julie I'll see you We'll see you We'll see you — Scott Gracias.